Tenemos el contacto con Alex Vázquez, se encuentra en un importante, Alex Cáceres se encuentra, precisamente Alex Cáceres en una importante reunión del COEP, conferencia de prensa del presidente del COEP. Alex, contigo. Vamos a... Escuchamos a don Juan Carlos. Esa carta que ha enviado, la ha hecho pública. Bueno, yo creo que es su manera de ser, no tengo más que decirle sobre eso. Don Juan Carlos, ¿no puede usted contestar todos estos puntos? ¿Se le hace difícil contestar sobre el tema de reelección y problemas del país? Mire, fíjese que nosotros, ustedes han sido testigos de la labor que ha hecho el COEP durante mi administración y las administraciones pasadas para combatir la corrupción, para combatir la impunidad, para fortalecer la institucionalidad del país. Yo creo que ustedes, más que nadie, son testigos de todo el trabajo que se ha hecho a través del COEP. ¿Cómo le va a responder prácticamente? ¿Qué significa el presidente que solo usted esté bajo la figura de presidencia? ¿Tiene el respaldo de todas las gremiales porque la disputa en la vicepresidencia? Sí, el respaldo es total. Yo creo que no hay ningún problema ahí. ¿Cuánto van a elegir? Gracias. El 5 de marzo. ¿Y los sondeos cómo están? ¿Pero si puede trabajar usted con don Toti o cualquier persona que obtenga la vicepresidencia? Definitivamente, con todos los amigos del sector privado, estamos listos para trabajar. No tenemos ningún problema con nadie. Creemos nosotros que el COEP es un punto de encuentro donde todos tenemos que trabajar a una sola voz y que es tener un Honduras próspero. ¿Qué le dice a don Jorge Farra entonces? ¿Puede participar viendo la designación que hizo la Federación de Cámaras de Comercio? ¿Y cualquier empresario que sea designado puede participar? El presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, don Juan Carlos Icafi, sobre este tema y esta carta enviada por don Jorge Farra y lo que ha contestado que él ha sido abanderado de la lucha contra la corrupción y los procesos electorales se resuelven en los tribunales electorales, al igual que en las urnas con los votos populares. Junto a Johnny Duarte, voy con ustedes.